Se le va Claudio García González, el centro sale López, la dejó ahí, le pegó Carranza, ¡gol! ¡Gol de Racing Carranza! Busca Villagrán, cruza Moreli, llegó Villagrán, llega Iglesias, de largo entra Angelelo, ¡gol! ¡Gol de Lanús Angelelo! El centro de Ortega Sánchez, la cabeza de Moreli, de García, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing García! Racing 2, Lanús 1.